Tomamos contacto con nuestro compañero Martín Lino, quien se encuentra con el ministro de defensa en La Molina. Adelante Martín. Por el coraje y la entrega... Gracias Perla, en este momento el ministro de defensa responde respecto a la controversia a raíz del uso de mandiles por parte del personal del ejército. ¿Cómo conoces el reglamento tampoco, ministro? Mire, acá... ¿Hay algún que en todo caso un reglamento donde se prohíba, digamos, utilizar algo? Bueno, el reglamento, efectivamente, cada institución tiene su propio reglamento para uso de uniformes. Eso lo conocemos. Pero igual tenemos nosotros también que ser conscientes de que actos de este tipo apoyan a fines supremos. Y el colocarse temporalmente estas prendas no denigra para nada el uniforme. Esa es mi opinión como ministro de Estado. Y acá no va a haber personal que va a ser castigado, sancionado, ni cuestionado por esta situación. Más aún, yo quisiera aprovechar para decirle a toda la ciudadanía que aquí más bien se ha afectado a un general, el general Manuel Gómez de la Torre Araníbar, que es un excelente oficial, que ocupa un alto cargo. Es miembro del alto mando de las Fuerzas Armadas, ocupando el cargo de jefe de Estado Mayor, a quien yo conozco. Conozco a su familia. Conozco de su honestidad, de su transparencia, de su profesionalismo, que ha sido su dignidad afectada tremendamente. Y me solidarizo con él y con toda su familia. Con su esposa, con sus hijas, y también con todos los oficiales que han estado presentes en esta ceremonia. Porque no es posible que se piense que colocarse un mandil va a denigrar el valor y el coraje de un soldado. Somos soldados que estamos en guerra, tenemos experiencia de guerra. No somos soldados, nosotros no dejamos de ser soldados, ni perder el coraje, el valor y la entrega que hemos hecho en la lucha contra el terrorismo por más de 25 años, por ponerse dos minutos, un mandil, para apoyar una campaña que es muy loable para el país. ¿Cuál es eso apoya a la Ministra de la Mujer entonces? Bueno, yo considero que la Ministra de la Mujer hace su trabajo, por supuesto, a su manera. Probablemente habrá algunos temas, algunos protocolos que tendremos que reajustar en adelante para evitar situaciones de este tipo. Pero quiero dejar constancia de que continuaremos apoyando esta campaña de la no violencia contra la mujer. Ministro, se ha realizado incluso que se podría citar, lo podría citar usted o la Ministra de la Mujer al Congreso de la República. Creo que usted sea necesario acudir al Congreso para explicar, digamos, el contexto, las circunstancias en que miembros del Ejército vistieron a este manil rosado. Bueno, como ustedes saben, esa es una potestad que tiene el Congreso. Si somos convocados individualmente o juntos, pues tendremos que ir a dar las explicaciones del caso. Pero yo las estoy dando en este momento y considero que con esto debemos dejar zanjado este tema y preocuparnos por otros temas más importantes que tiene el país. Y yo creo que con esto, con estas palabras, quiero resarcir la dignidad del General Gómez de la Torre y de todos los oficiales que estuvieron con él en cumplimiento de una campaña autorizada, oficial y parte de una gran campaña del Gobierno en la no violencia contra la mujer. Permítame cambiar el tema, Ministro, rápidamente. ¿Qué es lo que está pasando? Declaraciones del Ministro de Defensa respecto al agravio que tuvo un alto mando del Ejército quien fue atacado en un medio de comunicación respecto al uso de mandiles rosados. El Ministro de Defensa responde ahora a otras preguntas. En el BRAEN continuamos trabajando, como todo el año, efectivamente estamos haciendo operaciones en la actualidad. Hemos tenido un enfrentamiento, hemos tenido un herido, un herido, miembro de nuestras Fuerzas Armadas. En este momento se encuentra recuperándose en Pichari, o sea, no es de mayor gravedad. Pero hay que entender que en el BRAEN estamos en guerra permanente. Porque al BRAEN nosotros no enviamos tropas a hacer entrenamiento ni ejercicio, estamos yendo a una guerra. Y en la guerra hay este tipo de situaciones en las cuales nosotros tenemos heridos. Hay una diferencia abismal. Nosotros cuando tenemos un herido o nos causan un fallecido, publicamos, hacemos un comunicado oficial. Nosotros también le causamos bajas, pero ellos no sacan pues comunicados oficiales. Pero nosotros sí sabemos la baja que les hemos causado. Por eso que ustedes se han dado cuenta que en los últimos meses ya no hay mucha actividad de sendero en la zona. Ahora están encapsulados en la zona de Vizcatán. Mire, el gobierno del presidente Vizcarra comenzó con 63 distritos en estado de emergencia. A la fecha lo hemos reducido a 34. Y posiblemente después de fiestas patrias lo reduzcamos a 24 distritos en estado de emergencia. Eso significa que la problemática se va achicando. Estos remanentes terroristas están ya encapsulados. Y bueno, y falta ya la acción final para terminar con estos delincuentes narcotraficantes. Y quiero recordar también que sigue vigente el compromiso del gobierno y las Fuerzas Armadas de entregar un braen pacificado antes que termine el gobierno del presidente Vizcarra. Ministro, el semanario general en sus 13 ha sacado una información referida al satélite Perusat que fue adquirido durante el gobierno de Ollanta Humala. Pero aparentemente hay fallas en la toma de imágenes satelitales, precisamente. La han calificado incluso algunos expertos de Corea del Sur, que es donde ha provenido una queja producto de estas imágenes como borrones. ¿Tiene información respecto a esto o qué puede decir? Sí, claro. Sí he leído lo que ha salido en el semanario, que es una repetición ya de otras noticias de hace tiempo. Bueno, pero todos ustedes saben de que el tema del satélite ha tenido una pequeña falla solucionable, por cierto, no en el satélite. El satélite funciona perfectamente al 100%. Esta pequeña falla que hubo el año pasado fue en el software que tenemos en tierra. La última información que tengo, que es del día de hoy, que estamos nosotros haciendo una verificación por tercera vez y hasta el momento hemos avanzado el 50% de este software y hasta ahora no hemos encontrado ninguna falla. Si seguimos en este ritmo, más o menos a fines de julio, estoy seguro que termina este proceso de verificación, de una actualización del software y con eso ya quedaremos tranquilos en que no hay nada que funcione mal en el satélite. Pero el satélite en el espacio funciona al 100%. Este ha sido un ligero problema que ha habido en tierra, que ahora estamos en proceso de verificación y está funcionando bien al 50% de la verificación del software. Pero las imágenes son elocuentes. Por lo menos en el informe que se ha presentado hoy hay imágenes que solamente se ven colores bastante difusos. ¿Esto ayuda realmente en el trabajo que se desarrolla? Las imágenes no son las reales. Efectivamente hay una distorsión en los... Declaraciones del ministro de Defensa desde la sede de la Escuela de Equitación del Ejército en La Molina respecto a diversos temas, entre ellos la polémica por el uso de mandiles rosados por parte del personal del Ejército. Volvemos contigo en Estudios Perla.